Bueno y ahora vamos a otros temas. Este viernes será la ceremonia de premiación de los RGV Awards, un evento que busca destacar el trabajo de artistas y comunicadores regionales. Estamos con su director Rodrigo Gaete. ¿Cómo estás Rodrigo? Buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo se gesta esta idea? Bueno, esta idea nace de una conversación con una colega, que es Caro Castro, del programa Brilla Glam. Estuvimos en algún momento de la vida conversando cuando recibimos muchos artistas acá en la Academia Integral de las Artes y nos dimos cuenta que había mucha, mucha, mucha gente que estaba haciendo trabajos de mucha calidad y quisimos ver cómo podíamos incentivarlos, cómo podíamos incentivarlos a que siguieran creando, a que siguieran fomentando su arte y esa fue la primera instancia que se nos dio para poder pensar en hacer estos RGV Awards. Hace dos años atrás prácticamente y hoy día ya lo pudimos concretar. Bueno, ¿y qué verá la gente este viernes en la noche en el Teatro de Rancavo, en este espectáculo, en esta planeación que están preparando? Bueno, vamos a partir a las 17 horas con una alfombra roja, donde están invitados todos los artistas de la región de O'Higgins, cantantes, actores, actrices, compositores, comunicadores, etcétera, etcétera. Van a pasar por esta alfombra roja que va a ser por un streaming televisado por RG Awards oficial en YouTube y, por supuesto, después de ahí, a eso de las 7 vamos a tener la ceremonia, vamos a tener también intervenciones artísticas, van a haber cantantes, van a haber muchas sorpresas para ustedes en el teatro este día, viernes 6 de septiembre. Bueno, finalmente, Rodrigo, quería preguntarte por qué se hace esta actividad, cuál es la motivación de destacar fundamentalmente a comunicadores y artistas de la región de O'Higgins. Exacto, exacto. Pasa, Rodrigo, que, como te digo, cuando se nos dio esta posibilidad con mi colega de conversar acerca de este tema, nosotros dijimos cómo podemos contribuir a que los chicos puedan seguir creciendo, puedan seguir creando, porque en el fondo es difícil, porque no hay muchas puertas. Para uno como cantante local, artista local, se les limita un poco la participación, ya sea en radio, en televisión, etc. Pero quisimos darle esa oportunidad o ese empuje para que se dieran cuenta de que sí había personas que valoraban su trabajo y que queríamos seguir motivándolos. Pero esto parte, compadre, desde el cariño, parte desde el amor, parte desde ser buenos colegas, parte de tratarnos bien y básicamente eso es lo único que buscamos. Buscamos hacerle cariño a nuestros colegas con este pequeño reconocimiento que es un reconocimiento súper humilde, que nace del corazón, que partió muy pequeñito y terminó siendo un poquito como una bola de nieve, pero que ha sido tan mediático que a la vez también ha servido para que se visibilicen nuestros artistas. Y como te digo, lo único que buscamos, no buscamos ni reconocimiento ni nada. Lo que estamos buscando es que se visibilice, como dije, a nuestra gente y que por supuesto tengamos ese espacio en donde nos podamos acariciar todos.